...niati vacas. ¿Cómo les va, chicos? Bien, muy bien, Cecilia. ¿Cómo están pasando estas vacas? Ah, ahí vamos, ahí vamos. Entre resfríos y trabajo. Pero viniste la semana pasada y estabas resfriado. No, hace dos meses que ando así. Veinte años, en realidad. Pero, mi amor, algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando. No, muy bien, muy bien. Desde el Festival de la Bufanda venimos muy contentos. Todas las funciones tienen su público, a diferencia del año pasado, que estuvo medio complicado, pero bien, genial. Muy bien, muy contentos. Qué bueno. Bueno, yo he andado pululando y en todos los lugares van los chicos, con las familias. También ha ayudado el clima, creo, ¿no? A que la gente diga, che, vamos a ver estas propuestas que realmente, por muy poco costo, pueden disfrutar de excelentes propuestas teatrales. Sí, sí, así es. Además, que hace frío, pero no hay lluvia torrencial. Claro, eso también ayuda. Eso ayuda mucho. Bien, y nosotros también, desde la Ñatibaca, que arrancamos el sábado, muy bien, muy contentos. Vamos creciendo día a día. La gente se va enterando de una propuesta distinta, diferente. Hace unos días vinieron Rufina y Pocha Gómez acá al canal. Sí, vinieron caracterizadas. Me encanta el nombre Pocha Gómez. Sí, Pocha Gómez. Y bueno, bien, la gente va y es una propuesta distinta. Contanos un poquito. Dale, te cuento. Es una casona que queda en 14 de julio, 467, donde está funcionando este año la Ñata Roja. Esta sería como la segunda propuesta de vacaciones de invierno de la Ñata. La primera, junto con el municipio, como coorganizadores, hicimos el Festival de la Payasada, que nos fue muy bien. Y el sábado arrancamos con las Ñatibacas. Son tres obras breves al precio de una. O sea, tres obras por 100 pesos. Ah, volvelo a repetir, ¿por qué? Sí, por supuesto. Tres obras. 100 pesos. 100 pesos. Pesitos, se dice. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Son tres obras breves. O sea, uno ve en tiempo, ve lo mismo. Ve 50 minutos, pero repartido en tres historias. Sí, pero viste que los chicos tienen atención corta y está bueno. Sí, eso está buenísimo. Y además, todo un atractivo de que la gente llega, se le entrega una pulsirita de color. Depende del color, es el circuito que le toca. Va a una sala de una obra, sale de ahí, va a otra sala de otra obra y así. ¿Se puede tomar unos chocolates adentro también? Hay para gaseosa y esas cosas. Ah, tenemos un kiosquito, un buffet. Sí, hay un buffet, té, café para los adultos. Sí, entonces es un atractivo y es una casona. Entonces uno va a una habitación, sale de ahí. Y además que la capacidad máxima por sala es de 20 personas. Entonces también es muy íntimo el salir con el público. Qué divertido. ¿Y hasta qué edad más o menos los chicos? No, eso es para toda la familia. Bien. Incluso han ido bebés, hasta adultos. Las tres obras son de payasos, claro, porque somos la Ñata Roja y bien nos dedicamos a lo que es el clown. Así que, bueno, son tres obras. Pero son ese payaso que no da miedo. No, claro que no. El chico, no. Sí, sí, sí. Que los otros días las chicas vinieron caracterizadas. Sí, claro. Y es la nariz, esa cosa. Sí, usamos, casi no usamos maquillaje, no es que nos pintamos las caras. Y con el vestuario lo mismo. Bueno, es bastante, el que no conoce, bastante característico. Ya marcamos esa tendencia desde la Ñata Roja de un estilo. Claro. Bueno, y contame, Nico, tu propuesta. Te cuento. Nosotros estamos hoy, vengo con el papelito del otro día. A ver, saco, saco, saco. Con el machete. Saco con el machetito del otro día. Nosotros estamos en los festivales de la bufanda, miren qué lindo. Mirá cómo está, es el mismo. Es el mismo, es el mismo, claro. Es el mismo que ando siempre conmigo. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Miércoles, no, martes. No, martes, martes. Martes, sí, martes. Hoy es martes 24, hoy es martes 24. Hoy es martes 24. Hoy tenemos, a las 15 horas, mi color farolito, una obra hermosa. ¿En dónde? El teatro La Fábrica. Sí. A las 15, 30, Desconexión. Digamos dónde es La Fábrica, porque nosotros decimos sí y por ahí la gente no sabe. Perfecto. La Fábrica es Pinto 367, si no me equivoco. Bueno, es en la universidad, enfrente a Camusi. Enfrente a Camusi, claro. Yo que vengo de Pueblo, a los pueblos se dice, a la vuelta de lo de Pocha, a la esquina de lo de Juan, Pocha Gómez. Enfrente de Camusi, o por la entrada del aula magna de la universidad, por la entrada de Pinto de la universidad del centro. Ahí está el Teatro La Fábrica. Desconexión. Sí. En el Club de Teatro. Club de Teatro, donde eran los cines Plaza, Chacabuco, antes de llegar a Pinto. Bien. Lucy y Bruno en el Teatro Bajosuelo, a las 16 horas, enfrente a la Glorieta, justo enfrente a la Glorieta, abajo de otro bar que hay ahí. Sí. Donde estaba una disquería vieja de... Sí. Lucy y Bruno. Bu, una historia de miedito, que es una obra de miedito, como dice el coso, para niños. Mirá. Entran todos los niños agarraditos así a ver qué va a pasar. Claro. Muy, muy linda. Hasta que llora alguno y se empiezan a reír todos. Berta y una historia gigante, también en el Club de Teatro, a las 17.30 horas. O sea que hay programación desde las 15 horas hasta las 17.30, todas obras de la ciudad, todas producciones independientes, todos artistas locales. Qué bueno. Así que bueno, como decíamos el otro día, vengan al teatro, apoyen. Sí, hay que apoyar porque es mucho esfuerzo, mucho trabajo. Chicos, muchas gracias. El horario que me olvidé, nosotros también tenemos función a las 15 y a las 16.30. Perfecto. Aprovechar entonces vacaciones de invierno, nuestra ciudad está plagada en el buen sentido, de buen teatro, así que a disfrutar. Muchas gracias. Además pueden hacer un recorrido, viste. Exactamente, está todavía cerquita. Así que van haciendo un circuito. Todo cerquita. A las 15 van al Club de Teatro, después a la Arqueta Roja y todo eso. Y ahí van. Gracias, chicos. Apertura del siguiente espacio. Daniel Zapia tiene razón.